El anecdotario de Guillermo Coppola, Diego en el Napoli figura total, monopolizando el fútbol italiano, pero lo querían los grandes también de Italia. Lo querían los grandes del mundo, pero el Milan, ese Milan, Der Gullit, Van Basten, Rijkaard y Berlusconi su presidente. Pero el poder del Berlusconi nunca te lo quiso llevar. Te cuento una historia que tiene un hecho para destacar impresionante de lo que significaba Diego en Napoli. Me lo cruzo a Berlusconi en la tribuna de honor en un Napoli-Milan. Quiero tener un mano a mano conmigo. Me dice, lo van a ir a buscar Braida y después quiero que venga a mi casa. Me voy a Miran. Tengo un almuerzo con Braida. Hablamos de la posibilidad del pase de Diego. Me preguntan cuánto ofrece el Napoli. Le digo tanto. El doppio. El doble de una. El doble de nada. Ni hablar. No me preguntaron. Es verdad, es mentira. Ellos lo podían averiguar. Nosotros le damos el doble y Diego se viene a jugar al Milan. Bueno, vamos. Nos espera el comendatore. Chocopola. Piacere. A casa mía. Benvenuti. Bien. Bien. Te sentiste bien. A no parlato. A vete parlato. Sí, hablamos de todo. Contento. Le agradezco, comendatore, el interés. Me voy a Napoli. Vuelvo a Avión. Estaba esperando Diego y Claudio y expectante. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué te dijo? Les cuento la historia. No, es un grande. Guille, qué bueno nos va. ¿A dónde vamos? Le digo que... Bueno, al otro día entrenamiento. Siempre había 40 periodistas. Ese día había 100. Coppola. Había andado a Milano. Coppola, Milano, el Milan, Bolívar Adona. Me meto en el vestuario, cosa que yo nunca hago. Viene Carletto Giuliano, el adecto a estampa del Napoli, y nos dice no. Se enteraron que Guillermo fue a Milán, que estuvo con Berlusconi. Y ellos fue enterando en todo. Bien. Pusieron una bomba en la terminal de Canal 5 de Napoli. El canal de Berlusconi en Napoli. Una bomba. Entonces, ¿pero cómo? La gente. Sí, Guillermo. Algo. Tranquilo. Guillermo. Como si nada, Diego. Se fue entrenado. Quédate acá adentro. Que nadie te agarre. Prepará una conferencia, le dice a Carletto Giuliano. Se fue entrenado como nunca. Salimos conferencia de prensa. No voy a contestar preguntas. Solo le voy a decir una cosa. Viajó Guillermo Coppola, mi amigo y representante a Milano, a juntarse con el señor Berlusconi. ¿Saben por qué? Porque tiene el editorial más importante de Italia. Y quiere hacer un libro sobre la vida mía. Es la última vez que les permito meterse en mis decisiones personales y privadas. Nada más. Se levantó la sección. Bien. Y así está el término de la historia. Perfecto.